Detectan irregularidades fiscales por $9,371 millones de pesos en RTBC. Un hallazgo se refiere a presupuesto no comprometido al 31 de diciembre de 2023. Una auditoría financiera organizada a RTBC sobre la vigencia de 2023 contribuyó con 24 hallazgos administrativos. De los cuales uno es de carácter fiscal por $9,371 millones. Dos serán objeto de indagación criminal y diecisiete tienen precios de incidencia disciplinaria. El hallazgo fiscal corresponde a Deficiencias en la planeación e inoperatividad del contrato 2039 de 2022. A través del cual en RTBC contrató una plataforma para centralizar todos los aplicativos usados por la entidad. La cual a pesar del acta de finalización nunca se implementó. Adicionalmente, se registraron dos hallazgos relacionados con deficiencias e irregularidades en el contrato interadministrativo suscrito con la Agencia Nacional de Tierras para la planificación, organización, organización, operación y producción de eventos y actividades bocísticas. A través de estos hallazgos serán objeto de indagaciones preliminares por un total de $5,900 millones. Cuenta no penecida La CGR expresó una opinión crítica sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones de RTBC al 31 de diciembre de 2023. Indicó que la gestión presupuestal no fue eficiente ni razonable según las normas aplicables. Además, se encontraron deficiencias en el control interno fiscal contable de la entidad. Debido a estas observaciones, el ente de control decidió no cerrar formalmente la rendición de cuentas presentada por el medio de comunicación para el año 2023. Hechos relevantes de la auditoría financiera a RTBC Al cierre del año fiscal 2023, RTBC tenía una cartera de $10,758,066,687, mayor a 361 días, catalogada como de difícil recaudo, equivalente al 34,93% del total de la cartera de $30,799,308,656. Una denuncia por posibles irregularidades en la ejecución del contrato interadministrativo 1081 de 2023 entre el Ministerio de Salud y RTBC reveló debilidades en los procesos de supervisión, hechos plazados en los hallazgos de la auditoría. El 31 de diciembre de 2023, RTBC no comprometió ni ejecutó $12,089,737,180 pesos de su presupuesto definitivo de $308,361,743,165 pesos. Esta situación refleja deficiencias en la previsión y análisis de necesidades, afectando la ejecución de gastos e inversiones, comprometiendo los presupuestos futuros y metas de los planes estratégicos y de acción de RTBC. Se identificaron deficiencias en la planeación para la solicitud de recursos al Fondo Único de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, UTIG, en 2023, para el proyecto Implementación del Desmío y Cobertura de la TET en Pública Nacional y Regional. Los recursos fueron asignados sin las actividades previas y requerimientos técnicos necesarios. ¿Y?